Vemos las escenas del incidente en que la patrulla de carreteras del estado de Nevada recibió varios informes sobre un conductor en sentido contrario que viajaba hacia el sur por los carriles en dirección norte de la US-395 en Border Town. Un oficial localizó el vehículo y logró detener al conductor en Lemon Drive sin que se produjera un choque ni lesiones. Los oficiales observaron signos de intoxicación y el conductor fue arrestado y llevado a la cárcel del condado de Washoe bajo sospecha de conducir bajo los efectos del alcohol, circular en sentido contrario y obstruir la labor de la justicia.